¿Qué es el fin de semana? El país en sí está mal porque es como que se ha paralizado todo, así que nada, el fin de semana este viene muy flojo, salvo que la gente por ahí se largue sin reserva, pero nosotros con reservas no tenemos prácticamente nada. Mirá, no quiero ser mala onda, pero en realidad nosotros tampoco tenemos muchas reservas para lo que es julio, o sea la temporada alta. Nosotros otros años ya lo que es julio, ya a partir de mayo, junio ya venimos con muchas reservas en lo que es en la parte de hotelería, y este año estamos con muy baja reserva, muy poco. Yo no sé si atribuirle a lo que ya te digo, si es la situación económica del país, o porque también a lo mejor no tenemos buena calidad de nieve todavía en el centro, que yo espero que en estos días caiga una nevada y quizás en ese momento la gente ya se anime a decir, bueno, ahora hay nieve y empezamos a hacer las reservas, pero hoy por hoy estamos con muy baja reserva en lo que es en el hotel.